Y cuéntame Pac, ¿quién eres y a qué te dedicas? ¿Quién soy? Es muy profundo esa pregunta, ¿no? Pero... ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas y a qué te dedicas? Me llamo Francisco Sevilla, o Pac Sevilla también. Me dedico a la gimnasia artística, mixta. Ok, ¿qué es eso? Pues es una rama que por ahora no es oficial, pero yo la estoy difundiendo y practicando, donde básicamente es, pues, permitir a los hombres hacer la modalidad femenina de gimnasia artística y a las mujeres, pues, hacer la modalidad masculina de la gimnasia artística. Ok, bueno, pero de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Y cuéntame, Pac, ¿cómo nos conocimos? ¿O qué haces aquí ahorita? Pues nos conocimos en la primaria. De chiquitos. Y quedo aquí, pues, me invitaste. También tuviste una etapa de cantante. Sí, pues, todavía, o sea, todavía canto, solo que no le he podido dedicar como al cien. Bueno, es que también te consume mucho la gimnasia, ¿no? Me consume... Bueno, no me consume porque suena como si fuera una droga, pero no. No. Este, no. Sí, me gusta todavía cantar y hacer música. Escribo como hobby y sí planeo, este, retomarlo. ¿Qué canciones has grabado? ¿Y en dónde las has grabado? En Urban Music. No, pues, sí. Creo que ya no están, ¿no? Creo que están borradas. ¿Ya borraste tus canciones? No, pues, yo no las subí en mi perfil. Ah, ok. Pero aquí con el buen Richo.